¿Qué fue la reunión? de tener algunos indicadores fundamentales para el tema de la convocatoria paritaria que tiene que ver con la sanción del presupuesto provincial. Obviamente hicimos la referencia que corresponde al escenario nacional y cierto es que lo que hemos manifestado es que nosotros tenemos toda la voluntad y somos los primeros que tenemos la voluntad de convocar a paritaria y dar el debate salarial que corresponde y que lo estaremos haciendo en los próximos días sobre finales de febrero, principios del mes de marzo. Fui muy claro y muy concreto con ellos que así como fui de concreto en manifestarle la apertura sobre fines de febrero, principios de marzo, es la no ultraactividad del acuerdo del convenio paritario, digamos, de la paritaria 2019 que concluye el 31 de diciembre, es decir, lo que podemos decir técnicamente es la no ultraactividad de ese convenio y por ende de la cláusula gatil. Los he manifestado claramente, hemos hablado muy llanamente y muy bien y les he transmitido esto mismo que estoy diciendo acá. Esto lo estamos trabajando y tiene mucho que ver, insisto, con la sanción del presupuesto y los indicadores que tengamos en ese momento. Creo que la apertura a la paritaria obviamente no depende de eso, depende que exista presupuesto y de ahí surgirá la propuesta del gobierno. Esperamos que se termine de transitar ese presupuesto y esperamos que se tenga la conciencia suficiente en la legislatura de las necesidades que tiene la provincia. ¡Gracias!